Bueno, Félix, lo primero que os pregunto a todos y os quedáis un poco cortados. A ver. ¿Cómo estás? Yo muy bien. Es algo como que la gente se salta, ¿no? Es como... ¿Ah, sí? Bueno, cuéntame tu siguiente proyecto, ¿no? Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Pues yo estoy muy bien. Me lo he pasado muy bien en la sesión de fotos, así que estoy muy contento en este momento. Me alegro. ¿Tú cómo estás? Yo estoy bien. Un poco con frío, pero a ti no se nota que estás en manga corta. Cicarrón del norte. Criado en el sur, pero del norte. Bueno, hablando primero de Masterchef, ahora que ya habéis terminado vosotros, ¿qué ha sacado de esta experiencia? Ha sido una experiencia... Masterchef ha sido una experiencia preciosa. De hecho, no lo estáis viendo, pero detrás de las cámaras está una de mis agentes, Begoña, la culpable de que esté en Masterchef, junto con mi madre. Fue una apuesta personal de ella y la verdad es que yo al principio tenía mucho miedo porque nunca había hecho televisión que no fuera ficción. Y tenía mucho miedo porque me parecía un reto complicado porque ahí no hay guión, ahí eres tú y además eres tú en un talent, en una competición, ¿no? Que puedes sacar partes tuyas que no quieres enseñar. Y aquí no puedes jugar a esconderte, ¿no? Bueno, entonces tenía mucho miedo por todo esto, sin embargo he disfrutado la experiencia porque ha sido un reto precioso, porque he conocido a una gente maravillosa. Me lo he pasado genial y con la cocina, pues ya habéis visto, he conseguido hacer platos muy buenos y verdaderas mierdas. Pero he disfrutado y he aprendido mucho y la verdad es que son un equipazo, es una experiencia que repetiría sin ningún problema y que si algún compañero está dudando en si entrar honor, entra. Y ahora que lo has vivido desde dentro y también conociendo el programa desde afuera como espectador, ¿por qué crees que sigue funcionando? ¿Dónde está la clave del éxito para que siga funcionando tantas temporadas después? No lo sé. Iba a decir, esto que no suena a peloteo, pero primero a un equipazo que hay detrás y a una cabeza pensante, a Macarena Rey, que es una crack, es una showrunner como una y otra. Imagino que tienen que ser parte de culpa de ella y de la familia que ha montado para proteger Masterchef y para hacerlo. Porque no sabría decirte por qué sigue funcionando, pero el caso es que conecta con un público de un espectro amplísimo. Es flipante, además lo notas en la calle, la gente que te abre y la gente que te comenta y cómo te lo comentan. Es increíble. ¿Cuál es el reto culinario más duro al que te has enfrentado dentro del concurso? Hombre, el reloj, el famoso reloj, siempre es un reto porque ellos te dicen, no, pero si esto da tiempo a hacerlo. Y dices, sí, sí, te da tiempo a hacerlo a ti, que eres un chef, a mí, que es posiblemente la primera vez que haga alguno de esos platos, que se te ocurrirá en el momento. Pues es que cualquier imprevisto que para un chef normal o para un profesional es nada, ah, pues bueno, resuelvo. Pero para mí era un mundo, o sea, para mí se abría la tierra debajo de tus pies, ¿no? Era un mundo, entonces trabajar con esa presión es increíble. Y luego, cuando dábamos de comer a mucha gente, para mí había una responsabilidad como de, esto tiene que salir. O sea, tenemos que dar de comer a esta gente, porque es verdad, o sea, dábamos de comer a esas 100 o a esas 60 personas y en el tiempo en el que dicen. Y si alguna vez no salía o cuando se tenían que venir ellos, si no los sacábamos, la gente no comía. Y a mí eso me parecía como de, esto no puede ser. O sea, ahora mismo somos profesionales de eso y tenemos que sacarlo adelante. Y en Masterchef os enfrentáis a otro tipo de retos, porque, pues por ejemplo, hay gente que estamos viendo que se está abriendo o que está dejando atrás miedos. En ese sentido, ¿cuál ha sido el mayor reto al que te has enfrentado en el programa? Pues fíjate, yo creo que no había un poco... Yo creo que se ha visto en la evolución de lo que se ha visto en mí en Masterchef. Yo soy un tío tímido, soy un tío bastante introvertido. Siempre lo he sido y yo creo que lo seguiré siendo. Entonces es verdad que a mí me costó adaptarme, me costó entrar en el grupo, me costó relajar, me costó empezar a disfrutar. Y yo creo que eso es lo que empezó, hubo una evolución de relajarme, de sentirte en el sitio. Es como el chaval o el chico que llega el primer día al instituto o el primer día al cole. Y yo era el típico niño de la maleta y apretado y a verlas venir. Y bueno, yo creo que eso ha sido lo bonito también de Masterchef, ver esa evolución y esa tranquilidad y ver cómo me he ido abriendo. En general, así en tu casa o en el programa, ¿cuál es tu receta estrella, la que le haces a tu familia cuando les cocinas? Pues depende de quién venga a casa. Depende de quién venga a casa tengo varias cosas. A mí reconozco que como buen andaluz los gazpachos y los salmonejos me salen muy ricos. Y una vez que empieza la temporada primavera, estoy como deseando que lleguen los primeros tomates para lanzarme. Pero es verdad que la pasta, una de las cosas además que aprendí a hacerlo en Masterchef, el hacer tu propia pasta, desde que hago la pasta fresca, ahora la pasta fresca ya es un continuo en mi casa. Y reconozco que la boloñesa, a pesar del pastachuza que me dijiste, Jordi, he conseguido mejorarla. Y ahora me sale muy bien. Bueno, dejando los fogones a un lado, hablabas de tu timidez, que también lo mencionaste en el concurso. ¿Cómo haces, o sea, dónde encierras esa timidez cuando entras en escena, cuando estás actuando en un teatro o ante una cámara? Para mí, yo empecé a ser actor por terapia, como para intentar superar esa timidez. Y en mí se produjo un cambio en ese grupo de teatro. O sea, yo, esa cosa de volver a nacer, de renacer, esa sensación que debe tener una mariposa al romper la crisálida, al salir, en la transformación, yo lo viví. O sea, yo recuerdo eso como algo, como un volver a nacer. Por eso siempre he dicho que un escenario es mi segundo útero, me siento en casa, a mí en un escenario no me puede pasar nada, o sea, para mí es el lugar más seguro del mundo. Y entonces ahí estoy tranquilo. O sea, creo que un bosque y un escenario son mis dos hábitats naturales. Es como donde estoy tranquilo. Ahí no puede pasar nada y lo que venga lo resuelvo. Entonces yo creo que ahí nace ese otro Félix o se descubre ese otro Félix que ahí está tranquilo. Es como, no sé, es como un animalillo que lo colocas en su sitio. Está en su sitio. Y ahí ya la sensación que tengo es eso. Estoy en mi sitio. Entonces ahí no puede pasar nada. O sea, me pones en un bar, me colocas en un grupo de gente nueva, me colocas en un programa y me pongas todas las alertas. En un escenario no. En un escenario soy feliz. Yo creo que por eso soy actor, por eso amo tanto el teatro, por eso la necesidad de volver al escenario continuamente, por eso sé que si algún día la profesión me da la espalda y tengo que ganarme la vida de otra manera para pagar mis cuentas, una parte de mí siempre es ser actor y siempre tendrá que apuntarse a un grupo de teatro amateur o a dar algo porque es que no entiendo la vida sin el escenario. ¿Y en ese sentido te sientes más cómodo actuando en un teatro delante de cientos de personas que a lo mejor en un estudio con...? A veces sí. A veces sí. A veces sí me he sentido más tranquilo en un escenario. Es que en un escenario, evidentemente estamos muy marcados porque la dirección es igual de compresiva o de marcada, ¿no? El director al final siempre tiene la última palabra. Pero es verdad que en un escenario siempre se ha dicho que el día del estreno, desde el momento en que se levanta el telón, el que lleva el timón eres tú. En un rodaje tienes que llegar a acuerdos con el director, en la que se monta es lo que el director decide... Entonces, no, ahí hay muchas más cosas. En un escenario tú llevas el timón, tú juegas. Además, lo bonito de un escenario, sobre todo si tienes un personaje corrido, es que tú entras en el escenario, empiezas a vivir y te estás una hora y media o tres horas, dependiendo de lo que dure la función, en la carne de ese personaje. Entonces, es muy bonito porque es un viajazo, es un chute. Tú has tocado todos los palos, televisión, cine y teatro. Y que siga así. ¿Qué te aportan individualmente cada uno de ellos? Bueno, el escenario ya os lo he contado, es una experiencia casi mística. Lo que pasa es que la tele y el cine te permiten otra calidad de personajes, otro nivel de historias que también son bellísimas. Entonces, al final, a mí me da igual el medio realmente. Lo único que sigo buscando siempre es un buen personaje al que poder encarnar, al que poder meterle mano. Es lo que necesito un personaje con jugo, con ganas, que le pueda... ¿Eh? ¿Veo? Porque eso es lo atractivo de un personaje. Algo que ya controlas, un personaje que ya sabes hacer, que vas con el piloto automático puesto, evidentemente estás entregado y tal, y lo haces y lo disfrutas y tal, pero es más bonito cuando tienes un personaje jugoso del que sacar. Si echamos la vista atrás, tienes series de éxito, películas de época, hasta teatro clásico. ¿Cuál ha sido para ti, es complicado, pero cuál ha sido para ti tu experiencia profesional más gratificante? Uy. Es que esto es como elegir a qué hijo quieres más. Pues mira, en general todos, ¿vale? Porque dices así, y voy a hacerlo así de corrido, es como, los quiero a todos igual. Al salir de clase le tengo el cariño, porque imagínate llegar a Madrid, recién salido de la escuela de dramático, tener tu primer proyecto nacional y que fuera ese, y todo lo que me dio al salir de clase. Pues ya solo por eso se merece estar en los altares. Heredero supuso un cambio vital. Hubo algún click que como actor que hizo así, que se apretó y que entró como más profundo, y fue como un salto en tal. De la República me enamoré, me enamoré profundamente. Estaba loco de ser un personaje, además una historia que me parecía bellísima, el melodrama en estado puro. En Teatro, el día que nací Isaac, mi última producción de teatro, flipé porque, bueno, pues se llevó un proyecto, una cosa que nació de una conversación de Gin Tonics, de cuando yo quería ser padre, y que un amigo escribió, mezcló con su vida, y me sacó una obra de teatro que yo cuando la leí me puse a llorar como una niña y dije, la producimos, esta historia se va a ver en el escenario. Alejandro Magno fue la vuelta a España después de un viaje por Estados Unidos, y fue muy bonito primero, porque es mi héroe desde que soy niño, entonces dar vida a tu héroe, boom, Mérida, que es un chutazo, que no te lo crees, y entrar a caballo siendo Alejandro Magno en Mérida es como de otra dimensión, pero además me devolvió es como que volvió a anclar al actor. Mi actor se había ido hace mucho tiempo a Estados Unidos persiguiendo un sueño hollywoodiense, precioso y de la que no me arrepiento en absoluto, pero estuve cinco años alejados de los escenarios, y se me había olvidado. Se había olvidado quién era ese feliz. Y volver al proceso de teatro de Alejandro Magno fue de, hostia, Tate, que por esto quería ser actor, que va de esto el proceso, que va de esto lo que quiero hacer. Y ahí fue cuando dije, me tengo que volver a España, me tengo que volver a hacer esto, quiero volver a hacer estas cosas, qué guay que Estados Unidos, que mola mucho, pero esta cosa, como el puento de lo de Paulo Coelho, tuve que llegar hasta allí para soñar que el tesoro estaba aquí. Fue como de, guay. Y entonces a Alejandro Magno le debo todo eso. Fue una gozada. Entonces quiero a todos mis hijos por igual. Muy bien desarrollado. ¿Y hay alguna experiencia que recuerdes como más dura, no en el sentido negativo, sino qué duro fue prepararme ese personaje, aunque fue bonito, o qué duro fue grabar esto otro? Sí. Igual que te cuento las cosas bonitas de todos los procesos, tienen sus partes oscuras, como casi todos los procesos de crecimiento y de aprendizaje, es como la serpiente que muda la piel, ¿no? Mudas y creces, pero tienes que romper la piel que tienes. Esto ha pasado en muchos momentos y hay varios, pero esto prefiero guardármelo para la intimidad. Pero sí que lo ha habido, creaciones, luchas con el director, no luchas de poder, sino luchas de que tú lo quieres de una manera y lo ves de la otra, tienes que encajarte para llegar al mismo punto, más discusiones en el sentido bonito de la palabra. Procesos de aceptación de cosas de uno, el verte y decir, hostia, espera, espera, el corte un espejo delante y decir, espera, que este eres tú, Hacho, acéptate, juega, mírate, esto, tú no eres esto, eres esto, ya, pero es que no quiero ser esto, ya, bueno, pero es que es lo que eres. Venga, vale, entonces son procesos que, y los que quedan, si seguimos aquí. Volviendo a tu trayectoria, has estado trabajando para televisiones públicas, también para cadenas privadas, y también en plataformas como Netflix. Desde el punto de vista del actor, ¿qué ofrece cada una de ellas? Yo no noto diferencia, creo, ojo, tendría que pensarlo, no noto diferencia, tú como entero, estás en un trabajo bueno, y estás disfrutando, estás definiendo tu proyecto, también igual que sea para una plataforma, tal, yo voy a dar el 100% de mí, ¿no? Es verdad que cuando estás en una cadena privada, entiendes que puede haber un tipo de productos, más comerciales, y que se tienen que regir por productos, o sea, por criterios absolutamente comerciales, porque al final, son empresas privadas que, clink, clink, que es lo que tienen que hacer, y es verdad que a lo mejor cuando trabajo para la cadena privada, exijo proyectos, o pretendo, o quiero estar en proyectos que sean, que tengan un interés más allá, ¿no? Porque es igual que el teatro público, quiero decir, creo que el teatro público y la cadena pública, precisamente, permite unos presupuestos para hacer un proyecto, ¿no? Se les debería o se les sigue una excelencia, ¿no? Que creo que es lo suyo. Hablando de estos presupuestos, otra vez, no sé si sabrás que está en debate, si es necesario que la televisión pública, pues, siga haciendo ficción, en un momento en el que tenemos tanta ficción, pues eso, de cadenas privadas, de tantas plataformas, ¿por qué crees que es importante que se siga haciendo? Precisamente por esto, porque, si no, el criterio solo sería, se haré publicidad y tal, y no, pues, si es que los ingleses y los franceses lo hacen muy bien, si solo hay que copiar, cuando la gente lo hace bien, copia, y luego ya evoluciona si quieres, pero, ¿por qué? Porque es la única manera de poder hacer productos que una cadena privada nunca los haría, pues, porque no les interesa, pues, porque no es tan vendible, es cuando una cadena pública, un teatro público es el que lo puede hacer, ¿no? en esta época de crisis que hemos, tan grande que hemos tenido, donde un teatro público, una productora, no se podía permitir, más allá de dos, tres actores en un escenario, solo una compañía nacional de teatro, podía hacer un Shakespeare, bueno, un López de Vega, un Calderón, un Lorca, donde necesita realmente un elenco de 10, 12 actores, ¿no? Para eso están. Antes hablabas de La República, que es, yo creo, uno de los ejemplos de por qué se tiene que seguir haciendo ficción pública, y además es un ejemplo especial, ¿no? Porque fue un caso especial que ha llegado, pues, tarde, ¿cómo se vive eso también desde el punto de vista del actor, cuando de repente haces un proyecto y agentes de fuera influyen? Frustración, cabreo, ira, asco, coraje, ganas de matar, ¿sigo? Lo normal, ¿no? Un clásico. Un El Padrino. Un Nere. ¿Quién va a ser mi próxima vida? Sí, no, pues es una tontería, sobre todo porque creo que es un producto que, bueno, en España es que, bueno, aquí estamos, y es que estamos en un momento bien revolucionaicos, que no nos enteramos todavía, y no hay manera de que nos enteremos en este país, sobre todo porque, porque la República, lo vuelvo a defender y lo seguí defendiendo, era un melodrama, la historia de amor de dos pijos, quiero decir, que mi personaje era el heredero de una gran fortuna, enamorado de su prima, heredera de otra gran fortuna, diputado por la ceda, y lo único que era republicano de derechas, republicano, quiero decir, ya está, y el único gran pecado que cometió, para quien lo considera un pecado, es que era una buena producción, en el sentido en que, no solo hablábamos, Fernando y Alejandra, te quiero, no te quiero, venga, sino que se dibujaba muy bien, a nivel socioeconómico, ese momento de la historia, y si alguien lee, y escucha, y ve detenidamente, la serie, la verdadera protagonista era la República, los malos eran, todos aquellos, desde el espectro, más radical de derechas, hasta el espectro, más radical de izquierdas, de la anarquía, que luchaban contra, la República, y eso, nadie lo vio, era como de, ¿por qué la ponéis en un bando o en otro? Pero, ¿qué tontería es esta? Y además, es como de, chicos, que llega solo hasta el golpe de estado, que no vamos a hablar, de lo de después, que ya hablaremos. Otra de las historias cercanas, y duras, importantes, que has llevado tú a la pantalla, ha sido la de las trece rosas, ¿cómo se siente uno, cuando después de meterse tanto, en una historia, tan especial, y tan dura, como digo, se oyen cosas como las que se están oyendo ahora de ellas, que no vamos a reproducir tampoco, porque no es necesario. Mira, hay una técnica ahora, de, tú, di cosas, aunque sea mentira, di las altas, y fuerte, y enfadado, y monta el número, que algo queda. Quiero decir, me parece que el nivel, de, 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 de muchos de nuestros políticos, y de muchos de los representantes públicos, ahora mismo, es tan mediocre, da tanta vergüenza ajena, da tanta penita, ese populismo tan vaco, y tan cutre, y tan de, ¿en serio? O sea, que da igual, aunque me lo repitas mil veces, es mentira lo que estás diciendo, y si es mentira, eres un mentiroso, y si además eres católico, recuerda, que hay un mandamiento, que te dice, no mentirás, cariño, recuérdalo, que sois católicos, los que no lo somos, no tenemos por qué seguirlo. Pues, tienes toda la razón. Claro, entonces, es como, vamos a ser, tú puedes ser conservador, puedes ser, liberal de izquierdas, puede ser, pero vamos a tenernos a la verdad, quiero decir, entonces, no vale mentir, vamos a hablar, vamos a ser serios, y es que lo guay, es que en política, tengamos ideas diferentes, y que a nivel económico, seamos diferentes, y que crezcamos, pero no mintamos, tengamos debates adultos, no vale todo, por ganar votos, no vale todo, y no mintamos, no mintamos, o sea, quiero decir, puede haber momentos de nuestra historia, en el que no tenemos todos los datos, pero sobre los datos que si son ciertos, no podemos tergiversar, no deberíamos, deberíamos de tener, y sobre todo creo que a nuestros representantes políticos, a los que le pagamos el sueldo, tanto a unos como a otros, deberíamos exigirle, respeto por la verdad, por lo menos, y un respeto de discurso, o sea, que no nos tomen por tontos, he dicho, feliz presidente, oye, te imaginas, de masterchef, oye, perdona, cosas más raras, Rigan, Schwarzenegger, feliz joven, los tres, así, este rato que llevamos juntos, ya hemos mencionado un montón de títulos, la república, el salir de clase, las trece rosas, y hay más, herederos, Alejandro Magno, Hamlet, hasta Ibiza, hasta Ibiza, qué divertida, muy divertida, me gustó mucho, muy payaso, ¿qué te queda por hacer? ¿qué dices? Ay, quiero hacer esto que todavía no he tenido la oportunidad. Tener un huerto de árboles frutales, que es mi sueño, antes de cumplir los 45 años, estoy en ello, por ahora solo está en mi terraza, pero tengo un montón de árboles, que no me caben esos cuatro metros cuadrados, no sé, a nivel profesional espero que me queden muchas cosas, no he hecho Lorca todavía, no he hecho Shea, ah, bueno, sí, Shea se dice Horacio, no he hecho nada de calderón de la barca, hay muchas cosas que me gustaría hacer a nivel profesional, y espero poder hacerla, porque yo, a mí me gustaría morirme con las botas puestas, esto de la jubilación a mí me gustaría no, entonces, que me aguanten las fuerzas, morirme así de un golpe como moliera en el escenario, y ala, de ahí que me entierren. ¿Hay algo que hayas hecho de lo que te arrepientas profesionalmente, o algo que digas, dije que no y tenía que haberlo hecho? Estoy mirando mi repre para ver si nos acordamos de los dos, creo que no, yo creo que no, no, no me arrepiento, creo que arrepentirse no, primero, no soy muy de arrepentirme así de cosas, ah, hice esto, no, no, a lo mejor no acerté, pero bueno, tuve que aprender algo seguro, a veces, aunque todavía no me haya enterado, pero no, no, así que yo recuerdo que digas, hostia puta, no tuve que hacer esto, no, o, no, 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 ¿Cuál es la fórmula, por lo menos tu fórmula, para conseguir tener una trayectoria tan variada, tan larga, y medianamente estable, en un mundo que no es fácil que sea estable, porque el mundo de la actuación es complicado? Pues mira, ya lo he dicho, lo dijo, creo que lo dijo Judy Dench, tener un ángel aquí en el hombro, aunque te cuide, porque esta profesión, tienes que tener talento, tienes que tener muchas ganas de trabajar, pero hay un factor suerte, y yo por ahora lo he tenido con subidas y bajadas, momentos también que es verdad que se ve desde fuera, es verdad que tengo una carrera variada, me siento afortunado, pero también a veces, bueno, aquí mi repre lo sabe, tienes momentos de llanto, de nadie me quiere, se están olvidando de mí, ¿por qué? ¿y por qué siempre hago esto? o yo qué sé, o sea, quiero decir que a veces también es muy bonito lo que se ve desde fuera, pero también, por dentro, uno también a veces es un muñequito roto, en ese aspecto, pero hay algo de suerte, algo de suerte, yo lo único que intentamos juntos es elegir proyectos que nos molen, cuando hay momentos en los que puedes elegir, y momentos en, luego lo que venga, que hay que pagar la cuenta, ¿sabes? pero cuando podemos elegir, o cuando hemos podido elegir, algo que sobre todo es a mí, me atrapa aquí, lo comento con ellas, y ahí ya, oye, a mí esto me ha agarrado, y ellas sí, a mí no, y ahí llegamos a acuerdos, pero la verdad es que me dejan bastante libertad, en ese aspecto. Y ahora, cuando se nos acabe Masterchef, ¿dónde te vamos a poder ver? Pues mira, firmado, nada, ahora mismo, no voy a mentir, tengo un montón de proyectos, no, ahora mismo no tengo nada concreto, a menos que me quieras dar una sorpresa hoy, no, por eso, sé que hay cosas, sé que están sonando mi nombre para varios proyectos, pero no está firmado, nada, y yo ya hasta que no esté firmado, y me vea en el acto, no digo nada, porque, no, sí, tengo un montón de historia, no, estoy libre, me queréis llamar, por ahora estoy libre. Genial, pues muchas gracias, muchas gracias a vosotros. Que llamen, que llamen. Llamarán, llamarán, sí, hay cositas, pero te digo, hasta que no se vean, y hasta que no se materialicen, no vamos, como es, no vamos a vender la piel del oso, hasta que no lo hayamos cazado, pues hasta que ya no lo tenga ahí, no lo voy a vender. Genial, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.